Bueno, gentilmente el Club Puerto Madre, el Club de Tenis de la calle Lehuillón, entre Avenida Roca y 25 de Mayo, nos cede las instalaciones para el próximo domingo 8 de julio, se van a realizar de 10 a 16 horas como marca la ordenanza 8261. En esta ecuación habrá presentación de dos listas. Sí, dos listas para un padrón que tiene 3.000 habitantes, la lista 14 blanca y la lista celeste número 10. Son las dos listas que ya están prestas para las elecciones. En este caso la conducción había vencido mandato, estaba Céfaro, Alvaro, ¿cómo era la situación o cómo es? No, no, esta es renovación por primera vez. En el 2016 habíamos constituido la Junta también, ahora Asociación Vecinal y está renovando, está renovando su presidente y toda la comisión. ¿Con qué documentación vota el vecino? Bueno, van a votar solo con el DNI, bueno, interés así en el nuevo, viejo, pero solo el DNI. No es obligatoria la participación, ¿no? Sí necesaria a lo mejor, pero no obligatoria. No, no es obligatoria, es voluntaria, pero le quiero comunicar que hay mucha convocatoria en esto, la gente ha preguntado, llamaron por teléfono, los apoderados están también bastante activos, así creo que va a haber una gran concurrencia. Gracias. Gracias. Gracias.